Hola amigos bienvenidos a este vídeo, hoy les voy a dar mis primeras impresiones del teléfono iphone 6 que apple sacó sólo hace unos días tengo usando el teléfono aproximadamente dos días y la primera cosa que pueden notar es que el teléfono significativamente más liviano y también más delgado esto es hace que el teléfono sea más cómodo de tener en su mano o de poner en su bolsillo también lo que pueden notar es que la pantalla por supuesto es más grande ahora es 4.7 pulgadas en cambio de 4 y que los botones han sido también redistribuidos el botón de bloqueado de pantallas está en la parte derecha también tiene incluido como el iphone 5s el botón de huella dactilar y este es muy útil para cuando tengan que desbloquear su teléfono y evitar tener que poner la clave cada vez que lo hagan también pueden notar que el teléfono es ahora redondeado y este redondeo hace que la pantalla y también tener el teléfono en su mano sea más suave al tacto y es algo que se se nota y que es difícil de describir es algo que tienen que ustedes probar y sentirlo ahora bien la pantalla más grande claro tiene muchas ventajas una de ellas es que pueden tener más iconos o iconos en su pantalla y también pueden ver películas o navegar en internet con más espacio también he notado que cuando ustedes vayan aquí al teclado las teclas son más grandes y es más fácil de escribir para mandar textos o simplemente para surfear el internet ahora bien la otra cosa es que han habido rumores que el teléfono puede ser sujeto al doblamiento si no lo pone en un lugar donde esté sometido a fuerzas que lo puedan doblar yo tenía preocupación sobre esto fui a la tienda y la verdad no no trate de doblarlo pero lo que ustedes sujetaron la mano pueden ver que es una pieza sólida de metal que a menos que lo pongan en su en su bolsillo detrás del pantalón y se sienten por por error o algo así no creo que se vaya a doblar tan fácilmente este no es el caso del 4s del donde el 5 del 6 plus el cual es mucho más grande y por ser más grande si tiene más propensión a doblarse ahora bien como cualquier pedazo de metal mientras más más alargado y más delgado sea más fácil será de dañarse o de rayarse o de doblarse lo mismo es en los teléfonos por eso que yo recomiendo comprar él es el 6 normal el 4.7 porque es un tamaño bastante bueno y que quizás minimice esos riesgos aparte de eso me recomiendo altamente el teléfono me parece que es una mejora desde el otro y no sólo eso sino que es más rápido también cuando usted esté navegando o abriendo aplicaciones pueden notar que el teléfono responde ligeramente más rápido esto no se sentía tanto en otras versiones del iphone pero en este sí lo he notado bueno recomiendo el teléfono altamente y bueno por último también el speakerphone o la corneta de este teléfono parece ser más poderosa o más de alto volumen que en el anterior he hecho varias llamadas yo siempre uso el speakerphone o la corneta externa y se oye más claro y más alto bueno espero que les haya gustado este vídeo por favor déjenme saber sus impresiones del teléfono y si tienen un 6 Plus también déjenme saber qué les parece en comparación con esto muchas gracias y hasta luego